Hola comandos, en esta ocasión les tengo buenas noticias acerca de los eventos que se aproximan y el pase elite de enero, el que están observando actualmente va a tener descuento igual que el pase de febrero, faltando una semana antes de que termine el mes de enero y febrero más o menos el 23 o 22 de enero se habilita una tienda misteriosa o un evento especial donde ya les voy a mostrar las skins y van a poder obtener el pase de enero y febrero con descuento esto ya lo está haciendo como que Garena cotidianamente entonces como que ya todos los pases de ahora en adelante van a traer descuento finalizando cada mes así que vamos a ver algunas de las novedades que se aproximan bueno principalmente muchas personas me están preguntando cómo llegaría la M4A1 y estaría llegando en la Lucky Royale la nueva skin la cual es de la colaboración de One Push Man vean esto, recuerden que tiene muy buenos atributos entonces está con unos vouchers especiales cracks sería como con unos vouchers especiales sería como una Lucky Royale bueno estaría también llegando un evento especial donde van a poder seleccionar el premio que deseen entonces acá ya uno selecciona el premio grande después el premio secundario y estaría llegando esta skin que sería con una nueva colaboración también esta es una colaboración un poco más pequeña que la de One Push Man creo que es de otro anime no sé muy bien acerca de este tema pero acá está la skin que estaría llegando posiblemente en este evento acá podemos ver que hasta está el lobo y acá vemos que se inicia a partir de 9 diamantes bueno por acá ya estaríamos viendo lo que serían los puños de One Push Man vean esto cracks lo que más está pidiendo toda la comunidad de cómo iba a llegar estaría llegando en una ruleta especial adicional o sea ya tendríamos la ruleta de la Megalodon tendríamos la ruleta actual que es de la pijama de One Push y la mochila y se vendría otra ruleta adicional para obtener estos puñitos de One Push que se ven bastante bien vean este muñequito como los tiene se ven un poco más grandes que los de hielo y los de fuego vean eso elegante men vean y cuando golpea como que se expanden un poco más está bastante bueno obtenerlos así que sería algo muy simple igual que la Megalodon estaría llegando este evento a nuestra región recuerden que algunas cosas pueden variar porque estos son eventos de otras regiones pero ya estaría como muy cerca y sería este evento veanlo acá a Clark con estos puños men imagínense en eso si Clark pega bastante duro teniendo este efecto de puño uff bien elegante otra cosa que me están preguntando demasiado es acerca de la nueva mascota de cómo se va a poder obtener aparentemente llegaría recargando cierta cantidad de diamante nos la estaría obsequiando Garena esperemos que llegue de esta manera para poder obtenerla que está bastante elegante recuerden que la habilidad es tener un poco más de alcance en el lanzamiento de las granadas y por acá ya estaríamos viendo lo que sería el emote de la cabeza de huevo que estaría llegando muy pronto vean ese emote de cabeza de huevo recuerden que las colaboraciones son especiales y no vuelven a salir entonces este tipo de evento de huevo estaría llegando en una tienda misteriosa posiblemente o en algún otro evento web todavía no se ha confirmado muy bien pero serían estas las posibles skins de la tienda misteriosa que estaría llegando vean acá muchachos esta skin que se separa por cinco partes que sería esta camisa estamos viendo aquí lo que sería el pelo que tiene un gorrito y tiene como unas unos aretes unas vainas grandes por acá sería las boticas el pantalón se ve bastante rudo este men si o que esta skin está bastante ruda por acá estaríamos viendo la skin femenina recuerden que Garena nos sorprendió en diciembre colocando unos tres tiendas misteriosas entonces es muy probable que llegue la tienda misteriosa o en el taller de Chani estas skins bueno lo que se aproxima también es acerca de los trajes angelicales que ya inventó Garena prácticamente vean este paquete angelical acá está como el tatuaje lo que sería la pantaloneta y las chanclas angelicales también se viene una skin femenina la estarán observando esto puede venir en algunas cajas la skin femenina sería esta vendría ahí el brasier la tanguita y lo que sería los tacones por acá otra de las skins que todavía no han salido entonces puede sorprendernos Garena con diferentes tiendas también sería este paquete que todavía no ha llegado y estaría muy pronto llegando a nuestro servidor vean esa skin esa skin femenina está bastante elegante el pelo el pelo está bastante elegante vean eso y estas serían algunas de las novedades que se aproximan nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias.